El Ayuntamiento de Morelia elabora un plan integral de movilidad donde buscarán ordenar el transporte público, así como garantizar la comodidad de sus usuarios, quienes son el 80% de la población que transitan en el municipio. En entrevista, el Secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental, Antonio Godoy González Vélez, explicó que para determinar las acciones que implementarán para ordenar el transporte público, estudian las alternativas viales que tiene Morelia. En ese sentido, con base al análisis, determinarán las vialidades ideales para que pase el transporte público, a fin de que se descarten las calles que son angostas y por donde actualmente pasan la mayor parte de las combis en el centro. Además, acompañarán las acciones con un programa de educación vial, ya que no existe la cultura necesaria para poder convivir sin problemas. De igual forma, liberarán las calles para que las personas puedan caminarlas y pondrán más paradas de autobuses en la capital michoacana. Carla Yala, Respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!